El gerente general de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Ismael Iglesias, desacreditó al promotor del proceso de revocatoria en contra de la actual gestión, el abogado Carlos Becerra. Yo pido a los trujillanos y a los ciudadanos que no se dejen engañar por gente que detrás de eso tiene una intención propiamente política y que responde a intereses personales e intereses de grupo. El funcionario Edil negó que el alcalde Elidio Espinosa esté preocupado por el anuncio del inicio de este proceso que busca sacarlo del Palacio Municipal. Bueno, con mucha calma, la revocatoria es un procedimiento establecido en la Constitución y en la ley, no tenemos ningún miedo, pero recién estamos a la mitad del primer tiempo, estamos haciendo muchas cosas buenas. En cuanto a las serias deficiencias en el sector del transporte, áreas verdes y limpieza pública, Iglesias León pidió a los trujillanos paciencia. Sí, un poco de paciencia, nos entregaron un carro con el motor malogrado y sin gasolina, lo acabamos de reparar el motor, ya estamos echándole un poquito de gasolina y ahora empieza a andar. El gobierno local encabezado por el alcalde Elidio Espinosa, como hace más de un año, sigue responsabilizando a la anterior gestión apepista de lo que ocurre actualmente en la ciudad.